Hola jurados, juradas, mi nombre es Maite Ignacia Castillo Mejafe y soy del primer año A y aquí voy a tocar mi canción de Yo te sigo María Una pequeña flor que creció con la fe Dios fue su camino y la fe de su florecer Soy idórea de Cristo y ser Hacer bien y hacerlo bien Soy idórea de Cristo y ser Hacer bien y hacerlo bien Tu legado por siempre seguiré María, María Bart Tu legado por siempre seguiré María, María Bart Luchando por la mujer Niños necesitados San Ignacio de Loyola Caminaste, caminaste a su lado Seguidora de Cristo y ser Hacer bien y hacerlo bien Seguidora de Cristo y ser Seguidora de Cristo y ser Hacer bien y hacerlo bien Tu legado por siempre seguiré Tu legado por siempre seguiré María, María Bart Tu legado por siempre seguiré María, María Bart Chao, jurado, jurada Chao, jurado, jurada